y aquí estamos chicos a punto de comenzar el directo perdón estamos a punto chicos ahí lo pone el título pero estamos a punto chicos de que quedan según mis cálculos menos de 24 horas para que se cumplan los 90 días chicos y estemos emitiendo en este canal también los directos así que la otra cosa es cuando luego lo activen no pero que yo sepa caduca el viernes para mí sobre mis 10 de la noche son ni una de la mañana de viernes por lo tanto quedan chicos pues 21 horas me quedan unas 21 horas vamos a decirlo así 21 horas más o menos para que se me habilite el poder emitir en directo así que chicos estados atentos porque no lo sé si será en 21 horas no sé si será en sábado o que le den el domingo o si será lunes no sé cuándo le darán al botón pero si es 90 días serán 90 días vale simplemente eso así que nos vamos a ver ahora mismo en la descripción ahí tenéis el enlace y nos vamos a ver unos segunditos de nada que suba esto y nos vamos a ir jugando como siempre le for dead le for dead 1 y 2 a tope de power y bien dicho como lo pone la miniatura estamos a punto chicos nos vemos ahora